¡Qué maravilla! Sentí tus brazos ¡Qué maravilla! Mirar en tus ojos que iluminan mi vida No es suficiente pensar en tu vida Querido, la mañana viene tan pronto Querido, sin tan solo dudarán Si en tu lugar saborear tus besos ¡Qué maravilla! Te bajaste del cielo por gradía divina ¡Qué regimen tus brazos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Recordar los enemigos que me dijiste tú Suficientes horas en mi vida ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.